Quema Romina Yaquito Yaquito Romina Te estás comiendo la galleta de Benjamín Se las dejé a Benjamín No para darte la bienvenida No, no, hombre Yaquito, Yaquito ¿Tienes colita? ¿Tienes colita? Un vasito Yaquito, Yaquito Anda y parate y anda a buscar la cola No, Yaquito No, Yaquito Ay, que la confiás Anda y abre la refrigeradora Ponle, Yaquito Un poquito, Yaquito, mamá Es que hace mucho suerte Estoy aquí, estás besando Estoy caminando 10 cuadras Entiendeme, Yaquito Me siento un poquito mal ¿Qué eres? ¿Pero? ¿Por qué no te metes? Mamamia llega gracias al auspicio de Hola, hola, chicos ¿Cómo están? Nuevo capítulo de Mamamia Ay, bendito Dios Este sol está terrible Ustedes van a preguntar ¿Qué hago yo aquí con este sol? Este taxista me dejó aquí botado Pero bueno Estoy descansando un ratito Ay, Dios mío He caminado como no tienen idea Uy, Dios mío ¿Y esta construcción? Cual se parece a mi departamento Que estoy construyendo, chicas Como que esta madera me la podría llevar Como que no hay nadie aquí Tengo madera, bloques Esto me falta, cemento Uy, esta pared está linda Mira, 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 mira la pared Me gusta Puedo poner así una pared En el balcón Que haría muy lindo El señor Luchito Ha dejado su número A ver si lo contrato el maestro Está chévere Ay, Dios mío Qué horror ¿Qué manzana es la de Jackie, señor? Y esta piña me pesa Ay, no Estoy solo ¿Por qué me hacen esto? Justo hoy Qué maldad Traerme es justo grabar Realmente no soy Esto es mamma mía Esto es mamma mía Esto es mamma mía, chicas Bueno, Jaime, a ver dónde estamos No, Dios mío Estamos perdidos aquí Y tú también estás perdido Si ves, yo te dije que nos vayamos al lado de allá Y tú dijiste que nos vayamos aquí Sí, tú me dijiste Aquí es donde Jackie Me hacen caminar Esta piña me pesa No, Dios mío El sol Por lo menos que me reciba Con un buen vaso de agua Esto no se hace Esto es injusto Lo que me están haciendo a ti No, yo creo que aquí no es Jackie Pues sí Cuando sí andara Jackie, aquí no es Hola Hola Buenas tardes No, yo creo que tampoco aquí es Jackie Se va a tener todo el día buscando la casa de Jackie Ni siquiera me contesta esta mujer Va a decir que estás cuidando a Ben A todo el mundo Jackie 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 Esta es la casa de Jackie A esta le gustan las pérgolas Las cosas grandes así Jackie Hola Uy, Dios mío santo padre Me duele todo Cárgame la piña Cárgame la piñita De verdad que estoy bien cansada Espérate Un ratito ya Cárgame la piñita Y Jackie Uy, Dios mío Traje la piña de reconciliación Por lo menos me hace esto Me hace venir Caminando Corriendo Ay No salen mis arrugas Dime que no salen mis arrugas Repetimos capítulos y salen las arrugas Sí Espera, entonces hago así Ahí vamos Jackie Que no salgan mis arrugas Jackie ¿Dónde está Jackie? Yo creo que esta es la casa Por esos juguetes así Mega juguetes Creo que Jackie Aquí vamos a ver si no Ya me regreso a mi casa Y me llevo la piña Y me la como yo sola En supermercados aquí Todos los domingos Aprovecha el 25% de descuento En alimentos, pañales, biberones Y tetinas para tu bebé El mejor precio para el cuidado de tu bebé Solo aquí Ahorras más Y vives mejor Únete a la comunidad más ahorradora del Ecuador Y sigue su cuenta de Instagram Arroba aquí-ecuador Y aprovecha los mejores precios En toda clase de productos Yo me quedo aquí Comprando Ay, 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 ay No puedo creer, Romy Por fin, por fin, por fin Yo como bailando Ay, es que te extrañaba Ay, sí, que emoción No puedo creer Ay, yo sí Tampo tiempo Cabe, seis, las amigas No puedo creer Qué honor tenerte en mi casa Con todas esas ganas Ya, siempre sal Es un premio Ay, ven, siéntate, siéntate Oye, oye, ya Vamos a hacer la parrillada Trajiste las cosas Trajiste las cosas ¿Cómo que qué cosa? ¿Tú ibas a traer las cosas para la parrillada? Obvio Obvio Te traje Toma, amiga O sea, tú me dijiste que te traiga algo O sea, esto es para la piña Lo que pasa es que tú no has hecho asado piña O sea, lo que pasa es que eso te falta mucho a ti El asadito, la piñita No Asado de piña Obvio No sabes Es riquísimo Yo te enseño, lo cortamos en rodajas Romy, tacañísima Te dije que era para hacer una parrillada La parrillada tiene carne, tiene otras cosas Pollo, chuleta, tantas cosas Costilla Piña Piña también lleva No, mentira No tiene piña Esto para ensalada Para una fruta Para el postre Para unos niños No, no Una piñita O sea, pero imagino que ya tienes los chorizos Tienes el pan Tienes la chimichurri ¿Cómo que se llama eso que tú dices? La pebre Tienes todo, ¿verdad? La pebre, Dios mío Que no te escuche nadie de mi país Por decir la pebre La pebre El pebre El pebre Los hombres, varones Eso también ya Ya lo hiciste, amiga Robinex Tengo hambre No se te quita lo tacaña Mira esto ¿Qué es esto? La piña asada En mi vida lo he visto No lo puedo creer A ver, me costó Dos dólares con cincuenta centavos Es lo único que cargaba En mi bolso No cambia Ni por qué no me has visto Andando tiempo Traes algo que es digno De hacer de parrillada La piña reconciliación Amiga Cuando te traje la primera vez Te acuerdas O sea, eso por lo menos Da un mérito De que mides Vine caminando tres cuadras Me dejaron botada No me recordaba de tu casa Vengo sudada ¿Te parece poco? O sea, cada vez que te ve Me vas a traer una piña No La próxima una sandía Y la próxima Camina, camina Pero ya están asados Muérete, muérete Vengo impecable Solamente vengo de visita Ay, Rony Ya, avanza Avanza y muévete Y ayuda, por favor A ver, a ver ¿Qué a la parrillada se está? A ver, ese carro Parqueame en el carro Parqueame en el carro Así me pico yo Un jeep blanco O sea, yo ahí Mira, Rony Con piñas No lo vas a lograr Con piñas no A ver, ya, Rony Rony Rapidito Esta es la parrilla Que tengo hambre Me muero de hambre He venido sin comer nada Bueno Recién voy a sacar la parrilla ¿En serio? Claro Yo me sé que tenía ya Todo preparado Los choricitos La parrilla O sea Ay, está parado ¿Qué? ¿Vibrando qué? Ay, qué Ya, ven En supermercados Aquí todos los domingos Aprovecha el 25% De descuento En alimentos Pañales Biberones Y tetinas Para tu bebé El mejor precio Para el cuidado De tu bebé Solo aquí Ahorra más Y vives mejor Únete a la comunidad Más ahorradora Del Ecuador Y sigue su cuenta De Instagram Arroba aquí Subguión Ecuador Y aprovecha Los mejores precios En toda clase De productos Yo me quedo Aquí Comprando Que me venga Merece que quitemos esto Y le pongamos esto Y le pongamos esto De adorno Miren Le ponemos un adorno ahí Y ya está Sigue haciendo Más pobreza Solamente esto Me sirve Chiquito 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 No para darte la bienvenida Es cada vez peor Chiquito 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 ¿Te gusta el florero? Mira me costó como 10 dólares Oye Ese no es el florero ¿Cómo que no? Este es el florero Florero piña Piña que no sirve para nada Este en el momento Porque es una parrilla de carne Pero ese es florero ¿Dónde lo hablas comprado? Dos dólares Estaba costado a ese florero Vamos de aquí A quien le gusta esta chica Que se vaya Es florero ni que nada Piña es el florero Vamos a poner un lazo Y se acabó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer la parrilla? Tengo hambre Y voy a quedarme viendo aquí Más rilo Más rilo es buenísimo ¿Qué vas a hacer Romina? Tengo aire ¿Qué? Así tomas aire Dios mío Santo Ven Mueve 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 Esa nalga Mueve Esa nalga A ver A ver Mujer ¿Ya está todo? Listo Muy bien Esa es mi Jackie Mira Rominax Ahí está el pan Hay que dividirlo No, no, no No podría No podría ¿Qué es lo que pasa? Rominax Ya Ok Par de pan Ayuda Ya Ok ¿Verdad? Cachi ¿Tú entiendes a mí? Ok Dios mío A ver Ya Ok Lo partimos A ver Hay 12 choripanes No, mentira 12 choripanes Ya Usted tiene que partir 12 pedazos de esos 2 paillet porque no trajiste más Entonces 6 y 6 Parte por la mitad Trepeazo pa allá, trepeazo pa acá Para que te... Ya Ok, ok Cuchillo, 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 asistente Cuchillo ¿Cuál es el cuchillito? Exacto Córtelo con este porque este tiene como que para raspar, porque tiene que ser duro Gracias Ay, Dios mío Vamos a comer solo choripanes porque no trajiste la carne Pero vamos a calcular como me ha enseñado el chef Aquí es la mitad A ver, ahí Ya Mira, aquí hay una cosa que se llama tabla Se parte encima de la tabla No al lado del mesón A ver, vamos No me interrumpas, por un ladito Mira Eso ¿Eso es para los niños? ¿Eso es para los niños? ¿Eso es para los niños? Uno Dos Ya está Tres Ya está partido ¿Qué más? Todos, perro mina En un pedazo Todos igual Todos igual Los cambios sociales, familiares y profesionales pueden desencadenar una gran presión Y justo en esos momentos difíciles o en esos momentos donde deseas potenciar tus habilidades Nosotros podemos ayudarte Carol Lobano, Centro Internacional de Psicología, PNL y Coaching Te ofrece servicios de terapia psicológica, coaching, formación y programación neurolingüística Capacitación empresarial, pruebas vocacionales y mucho más Porque tu salud mental lo merece Y listo Va a tener que conformar con el choripán porque la carne no pasó nada Nunca más me dejo la cosa para dormir acá Oye Ay, una de las Mercedes, Dios mío, coge ese pan que se cayó al suelo Primero ¿Y después? Ay, me dan ganas de que escupas eso que te acabas de comer ¿Por qué te estás comiendo el pan, el choripán? Es choripán, no pan roby, no roby pan Es choripán con chorizo Caramba, recoge ese pan Rominex No pude, o sea, es muy sencillo No lo corto Sí, corta, no lo voy a dejar eso con tu virus Qué terrible, no te puedo dejar de 10 segundos, Dios mío Sí, mi amor, sí Ya, no ligamos a nadie Así es Romina, papi, así es Romina, ya mi amor No le digamos a nadie, si solo estamos tú y yo ¿Cómo que no le digamos a nadie? A tú y yo, no hay nadie más Contéstale a Laila, puede ser urgente, una urgencia Las mamás tenemos que apoyarnos, a veces necesitamos ayuda Galita querida, ¿cómo estás, mi Laila? ¿Ya? Sí Ay, no te puedo creer Se está cambiando, se queda de casa ¿De casa? Ay, no te puedo creer Ay, nosotros con Jackie si te contara Martín Cuidado, se cae Jackie, cuida, se cae Martín Chuta, estamos aquí colapsadas María Romina, ven acá Cógela, cógela, cógela Ay, no te puedo creer No puede ser, no puede ser Chuzo Yo no voy a dejar el choripán, por ejemplo ¿Qué? No hambre Hay que ayudarle Ay, qué sé Pi, se cae, se cae, ven a mí Sí ¡Se cae, se cae, ven a mí, se cae! ¡Vamos, cógelo! Ya, ya, oh Laila, ya, ya Sabes qué, te tengo la solución Sí Ya No, no, te voy a mandar a alguien súper, súper pilas Ya Mira, son pilísimas Ellas hacen todo, arreglan todo, van a limpiar, te van a trapear Tranquilo, esto corre por nosotros Jackie y yo las vamos a enviar Tranquila por el costo ¿Quién? Ay, ya, ya, pues te dejo ¿No vas a mandar? Oye, ¿no vas a mandar a las hermanas que las voy a invitar a comer choripán? Que se vayan Déjala Ya Sí, sí, ya No, tranquila No, no Le das para el regreso Eso sí, porque tú sabes que el taxi y todo eso de ahí Sí, 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 ya Ya, perfecto Ya, han de estar, ¿qué? ¿en cuánto tiempo más o menos ahí? Le decimos que se comieron todos los chorizos Ya Ok Ya, Lailita Ay, Lainita, qué pena no estar contigo en ese momento Jackie, dile que qué pena Qué pena Qué pena Ay, qué pena, Milay Sí, te juro que Estamos tan complicadas De verdad Se nos escapó de las manos Se nos escapó de las manos Tenías que habernos avisado con tiempo Tú sabes qué madres organizadas El éxito Claro Te mando un camión Le mandame un camión Te mandame un camión Te mandame un camión Todo, todo, todo lo necesario Ya, ya Te dejo con Romy Te dejo con Romy Lailita, ya te llamamos Martín, papito, ¿cuándo te caes? Ya, ya, Lainita, ya Chao, chao, chao Romina, eres de los últimos Imposible No hiciste mentir No mientes yo a la persona Ay, estamos mintiendo Estamos diciendo que las cechichas se te están quemando Ay, las cechichas Oye, Romy, ¿qué le vas a decir a las hermanas? Dios mío, esto ya se volvió Las mentiras tienen que estar en círculo Se agranda No estamos mintiendo Estamos colaborando, ¿ok? ¿Cómo colaborando con qué? Vamos, tú no te mandamos Tranquila, vamos a colaborar Le vamos a decir Que, eh Que Lailita los está... Ya, te dan a llamar Tú tranquila, tú me sigues, ¿ya? Ay, Dios mío Pita querida, ¿cómo está mi Pita amada? Dime mi Romina amada Pita, escúchame, estaba conversando con Jackie Y queremos dar una sorpresa a usted para Lailita Para que vaya a la casa de Lailita, pero usted no le diga nada Porque ella la va a sorprender con algo allá súper rico Y no le vaya a llamar ni nada A ver, a ver si está haciendo bien Tú estás con Jackie Y tú quieres que yo vaya a la casa de Laila Que se tiene preparada una mega sorpresa Sí, sí, mi Pía, soy Jackie, sí Pero tengo que ir arreglada así como ahora Con un taco, tengo que ir Me encanta, me encanta Pía Eso, vaya elegante Así, así como Es que si le digo, es que si le digo se va a la sorpresa Pero me encanta así como usted está bella, regia Vaya con esos taquitos que le lucen muy bien No, después de una pista nada No, no No, no, es que usted siempre tiene que andar regia A lo que usted vaya a hacer usted tiene que andar regia Rosy, pero es que tengo que trabajar en mamas mía Ay, pita Una o dos horas no le quita, pita No sea así No, bueno, está bien, está bien Yo no necesito arreglarme mucho, querida Ay, hermana, tú siempre es la que dices que el maquillaje, que el maquillaje Ya me puse mis labios rojos, me puse mis mejores gafas Es que sabes lo que pasa, hermana Que Romina me llamó y me dijo que teníamos que venir Que Laila nos tenía algo importantísimo, que nos quería en su casa, algo súper especial Ya, y tú, ¿dónde crees que te va a llevar que has venido así toda guapa? Hermana, es que tenemos que estar vestidas para cualquier ocasión, hermana No vale, no vale, tú me prestas estas gafas que no sirven Tan flojas esas gafas Ay, no vale eso Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla Yo no me voy a poner la mascarilla, no me molesta Acá te la voy a dejar A ver, es que el sol, después de ahí mis lindos ojos Uy, pero no me queda Eres demasiado cabezona, hermana A ver, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere Laila Llevo el bolso Romina, lleva, hermana ¿De cuando robas? Porque, no, la célula, se nos va a invitar a un restaurante o no sé Uy, pero tú has venido, tú has venido, ¿cómo que a dónde te va a llevar? Hermana, es que, es que dijo que era algo importante Ya, está bien Algo especial Apagado, aire apagado, vamos Ya, vamos, vamos, hermana Tira, tira, Lailita, tira Dios mío Hermana, pero yo, yo no la veo muy arreglada, Laila Yo no sé, ojalá, vamos a ver a dónde es que te lleve esa invitación especial ¿Qué es lo especial que Lailita tendrá para nosotros? Vamos a averiguarlo Anda con cuidado, tu espalda, no te me vas a dejar encima Ronda, no te me vas a dejar encima ¿Por qué? Porque, porque con tu peso, acabas con mi figura Ay, no, ¿qué tal mira? Desde que esta pata se ha puesto pesadísima Pero si ya no puedo ni subir la escalera, hermana, ya estás cansada Ronda ¿Qué es que yo? Hermana, te deshacame el trasero de mi cara Ronda ¿Dónde está tu madre, Ronda? ¿Dónde está tu madre? Laila, ¿qué pasó? ¿Por qué te has dejado así? Laila, Romina me llamó Romina, me llamó Romina ¿Qué pasó? A decir que tú no has tenido algo especial preparado Esto no es especial, mira, trabaja ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque me voy, me voy ¿A dónde? A un lugar mejor O sea que la invitación especial es hacer maletas Bueno, lo que queda, porque llegaron tarde, ya lo hice todo sola A cargar cartones No, ni a cargar, a empacar Con tacos Con tacos, con rulos Con labios rojos Sí, con todo, es más, tómate un selfie Tómate un selfie Con el peinado Vamos, agarra, agarra el cartón y tómate un selfie Aquí trabajando, hello Sí, vamos, trabaja No, Laila, no puede ser, no puede ser Apúrate, apúrate, que todavía me falta ¿Qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? Mi cartera, la mejor que tengo Bueno, guármala para otra ocasión Es más, tómate un selfie, ya está No, hermana, hermana, esto es un fiasco Esto es un fiasco, Lidia A ver, ¿para qué son los amigos? A trabajar, ¿qué creían? Pasé toda la tarde empacando sola Ya, pues ahora es tu turno No, no puede ser Estefanía, no te veo Hermana, 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 digámosle que, que un hijo tuyo está enfermo ¿Por qué no metes el tuyo? Entonces, digamos No doble el dedo, hermano Que tenemos que ir a la escuela de Isaac Yo estoy en la puerta No, ya nos encadenó, hermana No, hermana, me doblé el dedo, no puedo hacer nada Me doblé el dedo Hermana La voy a matar a Romina Romina nos mintió No, es de los últimos Para mí que la llamó a Romina para que venga a ayudar Y nos mintió y nos dijo que ella Y nos mandó a nosotras Y yo con tacos, ¿cómo me voy a cargar, hermana? Sí Yo me encargo de Lidia Esa es la mejor parte Y esta mujer está intensa Yo me encargo de Lidia Y tú encárgate de Laila Y de todas las cosas Esto es rápido Sí Esto es rápido ¿Qué te parece, Lailita, si te ayudamos llevándonos a Olivia a pasear? A pasear Para que tú puedas trabajar Por favor, hazme un close up en la ceja Podemos llevarnos a Olivia y así tú trabajas más rápido a Laila Mira, te voy a hacer como me dice Olivia No, 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 no Olivia decide, ven, vámonos Olivia a pasear No, 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 no Dile Felipe A ver si tú también te pones a ayudar Dios mío Yo pensé que iba a grabar una cena Una cena En un restaurante Algo especial Algo para salir del trabajo Dios mío Dios mío ¿Por dónde empiezo aquí? Hermana, yo estoy ayudando con los peluches Sí, estoy ayudando con los peluches Aquí, estoy ayudando Voy a doblar los peluches Es que este peluche está tan grande Este peluche Se lo dimos Ah, no, no Fuimos, me acordé Me acordé Le dieron a Laila este peluche Por su cumpleaños Por su cumpleaños Explorando la noche En serio, no lo puedo creer, Dios mío, en este momento voy para allá, Laila, me tengo que ir, de verdad, una urgencia, te pido disculpas, Lailita, gracias, discúlpame, te dejo a la hermana, la hermana va a terminar con todo, no, 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 llévatela nomás, llévatela, llévatela, por gusto, me acordé de la pobre Laila, porque la mandaste ahí a que las hermanas le ayuden y nosotros aquí disfrutando de la vida, no lo voy a perdonar nunca, no lo voy a perdonar, yo no me acordaba de eso todavía, uy qué delicia, está bien caliente, está delicioso, muy bien, mira, todos estos panes cerrados por tu culpa, porque mandaste los panes cerrados, Romina, ya los abrí, no todo, ahí te quedan dos, están calientes, no los quiero en tu casa, yo cuando tenga mi casita te llevo para que me hagas la salsita, ya, sí, que me llevas para hacer la salsicha, llévame para invitarme a algo a yo degustar, pero no a hacer una salsa estúpida, está bien, te llevo ahí, te invito, para hacer la salsita, y llevas los ingredientes de la salsita, porque si no, no, pues verdad, si no, no vayas, bueno, estabas tan pendiente de hacer la piña asada, que ni siquiera la trajiste asada, así eres, o sea, simplemente era tu imaginación, la voy a traer, la voy a traer, no me traigas nada de piña, no voy a poner esas cuestiones aquí en mi parrilla, insolente, insolente, eso es lo que eres, insolente, ya, y te pongo a cortar esos panes, ya me tienes nada, hasta que te haces los pales cerrados, ya me voy a servir mi solucion, a mi autoincuenta, así, aquí va a ver, qué bonito, Dios mío, delicioso, este deberías aprender para hacerle a Wilson, a tu esposo, está bien, me vas a enseñar, me vas a enseñar, ya, sí. Mamma Mia llegó gracias al auspicio de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!